En Medipaz, es muy buena compañía, ciertamente mi queridísimo Ben. Así es, así es, nos encontramos con el Dr. Guzmán, con quien vamos a hablar de un tema muy interesante. Sobre todo, darle la bienvenida a nuestro querido... ¡Mucho gusto! ...para que viene a hablar de las cosas más importantes en la vida, aparte de comer, que es la salud. Es un placer estar de nuevo en este tan interesante programa, que tiene una trayectoria muy larga ya, muy buena. Y he seguido por todo el pueblo de Santiago, sobre todo esas mujeres, y del país, sobre todo esas mujeres dominicanas, valiosas, que siguen este programa. Que no solamente quieren aprender a cocinar, sino que también quieren aprender a cuidar su salud, y para eso tenemos esta intervención tan interesante suya. Hoy estaremos hablando de lo que es el cáncer del cuello uterino. Sí, siempre asociado al virus del papiloma humano de alto riesgo. Ok. Que sabemos que ha sido un dolor de cabeza a lo largo de los tiempos, pero gracias a Dios, con las pruebas diagnósticas que existen hoy, prevenimos este mal. Qué bien. Doctor, cuando hablamos del cáncer del cuello uterino, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, sabemos que las mujeres, en sus órganos genitales internos, existen lo llamado barrio y la matriz. La matriz, que científicamente se conoce como útero. El útero tiene varias partes, el cuerpo uterino y el cuello. El cuello es lo que conocemos como cervis, que tiene dos partes. Una parte que da con la de afuera, llamada esocervis, y una parte que da con la de adentro, que se llama endocervis. Los cánceres del cuello uterino son más frecuentes en la parte de afuera, asociado al HPV de alto riesgo, tipo 16, tipo 18. La parte de adentro son más frecuentes, los adenocarcinomas. Son menos frecuentes que los carcinoma epidermoides, que se dan en la parte de afuera, en el esocervis. Y los cánceres de la parte de adentro, o el cáncer de la parte de adentro, llamado adenocarcinoma. ¿Por qué adenocarcinoma? Porque hay glándulas. Están asociados al virus de alto riesgo, HPV, número 45. ¿Cómo la mujer contrae esta enfermedad? ¿Por herencia o relaciones sexuales? ¿Cómo se contrae? Sí, bueno, el virus se contrae por medio de contacto sexual, ese contacto íntimo. Hay un virus de bajo riesgo que es por la piel, pero ese no tiene importancia. Ahora mismo el que tiene importancia es el de transmisión sexual. Claro, hay de bajo riesgo también que son transmisiones sexuales, pero siguen siendo de bajo riesgo y la paciente no tiene por qué preocuparse porque no hay una evolución a un cáncer. Ahora, lo de alto riesgo, sí hay preocupación porque hay una evolución a una malignidad. Ahora, ¿cuál es la...? Cuando no tenemos presencia de lo que es el papiloma. Bueno, lo que es el papiloma. Ahora, debemos de saber también que el cáncer tiene su base también en factores genéticos. Hay genes que nos protegen a nosotros. ¿Qué porcentaje, doctor? ¿Qué porcentaje? Bueno, ahora mismo el porcentaje está asociado al HPV, al virus de alto riesgo. Dependiendo los virus es que está el porcentaje. Y aproximadamente, podemos decir, de un 15%. Tenemos un porcentaje significativo. Pero ha ido disminuyendo. Sí, gracias a la prevención. Gracias a la prevención. Que de eso iba a hablarle. Estamos hablando de que, por ejemplo, desde que una persona comienza a tener relaciones sexuales ya tiene que comenzar a hacerse esas pruebas. Y tiene que comenzar a cuidarse. A cuidarse, es decir, usar los métodos de prevención para la enfermedad de transmisiones sexuales. Que no solamente el virus del papiloma humano. Tenemos el virus del herpes, tenemos la clamidia, las gonorreas, etc. Y, ¿qué sabemos? El virus del HIV. Como él dice, inmediatamente una persona comienza su vida sexual activa, debe de cuidarse. Antes de comenzarla, en lo recomendable, puede ponerse la vacuna que conocemos, que mencionamos anteriormente. Sí, bueno, mencionamos de la... El Gardasil y el Selvariz. Pero vamos a rectificarle al público el hecho de que esas vacunas tienen una edad, o son mejor, en una edad determinada. Sí, entre los 9 a 26 años. A 26. ¿Por qué? Porque esta es la etapa donde hay mejor respuesta inmunológica en estos pacientes. Entonces, como él dice, inmediatamente una paciente comienza su vida sexual activa. ¿Qué debe de hacer? Debe de comenzar a ir a su médico, a su ginecólogo, implementar su prueba de papá Nicolau, su citología cérvico-vaginal. Que hoy en día contamos con una nueva técnica de citología cérvico-vaginal, que conocemos como DINCRE. A mí me llama la atención, porque usted dice que antes, inclusive, de comenzar a tener relaciones es prudente que se ponga la vacuna. Sí, sí. Pero entonces también usted habla del papá Nicolau. El papá Nicolau, yo entiendo, no se puede hacer antes de tener relaciones sexuales. No, no, cuando la paciente comienza su vida activa. Bueno, hay excepciones donde hay una niña que todavía no ha visto su primera relación sexual, no la ha tenido, y pueden haber infecciones. Sí, pero eso está con infecciones. Ya hay excepciones. Exacto, porque retienen los pipinos, no van a tiempo. Sí, batería con el agua. Exacto, caliente, si sentaron algo caliente, entonces hay que revisarla. Hay que revisarla. Obviamente sin ningún tipo de... Siempre con su madre. Exacto. Es decir, con una tutora que vaya al ginecólogo con ella, no la niña sola. No, claro, claro. Indebido. Ya con el cáncer uterino padeciendo la paciente, ¿cuáles son los tratamientos más efectivos? ¿Puede totalmente erradicarse el cáncer? Sí, 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 dependiendo, porque el cáncer comienza antes de comenzar en malignidades y el cáncer en sí comienza con una displasia, una alteración en la maduración de la célula. Luego viene un carcinoma que es cáncer in situ. In situ, ¿qué significa? Localizado, que está todavía en la superficie. Y ahí hay forma de erradicarla. Ahora, no debemos de permitir que rompa la superficie y se vaya hacia dónde? Hacia el fondo, porque ahí comienzan a invadir zonas importantes, como son glándulas, como son vasos sanguíneos, como son vasos linfáticos. Y cuando ellos se van a vasos linfáticos, ¿qué va a pasar? Que va a diseminarse en todo el cuerpo. Ok, o sea que, pues esto tenemos obviamente... Y ya, si lo tenemos, ya implementado el cáncer, ¿quiénes son los peritos importantes para tratarlo? Es decir, el cirujano, en esta ocasión ginecólogo, el oncólogo, que son los que tienen el tratamiento específico para estos pacientes, sea quimio, sea radio, o sea una cirugía que se lleve todas las partes importantes que está afectada. Entonces, hay una... Por ejemplo, usted dice que esto, gracias a Dios, ya ha sido prevenido, porque recuerdo que anteriormente, conjuntamente con el de mamá, eran los cánceres más... Sí, sí, siguen siendo. Sigue siendo lo más común en las mujeres. Aunque hay otro por ahí que es muy importante en las mujeres, que es el cáncer de pulmón, tanto en hombres como en mujeres, por la alta tasa de consumo de cigarrillos. Ahora mismo, ¡guau! Estamos feos con nosotros, estamos hablando nosotros con la doctora Raiza, que también es otra profesional que comparte con esta familia, y estamos muy, muy preocupados con eso. Vamos nosotros a hacer un paréntesis, este tema está muy interesante, el doctor obviamente continúa con nosotros, para recomendarte a ti el hecho de que tienes que hidratarte para evitar, por ejemplo, ese tipo de...